Ahora saludamos en la línea telefónica Alfredo Lecona, activista y miembro del colectivo Fiscalía que Sirva y Seguridad Sin Guerra, para hablarnos precisamente sobre estos alcances y la percepción o lo que genera la convocatoria lanzada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Pues por favor, platícanos. Este día el gobierno federal se atrevió a lanzar ya la convocatoria, pese a que aún está pendiente el tema en el Congreso de la Unión. Pues creo que lo dices muy bien. Es un atrevimiento que abona más a este clima de presión que se ha generado desde las Fuerzas Armadas para avanzar en la creación de una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional cuya iniciativa de reforma constitucional ha sido ampliamente criticada por todas las personas que nos presentamos en el Congreso de la Unión en audiencias públicas en las últimas semanas de diciembre para decirles que no era la vía, que militarizar la seguridad pública y la Procuración de Justicia no es la forma de salir de la crisis de seguridad y de impunidad que prevalece en el país. Y pues a pesar de todo eso vemos este tipo de presiones y de la construcción de un discurso que parece ser que o que da la idea de que es una decisión tomada cuando en realidad en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, el proceso está detenido hasta que no hayan audiencias públicas, cosa que va a suceder la próxima semana. Es lamentable haber amanecido hoy en la primera conferencia de prensa de este año y del nuevo gobierno con un intentona de esta naturaleza y peor aún escuchar al Secretario de la Defensa Nacional hablar de cuando el Congreso haga la reforma constitucional. Parecería hasta una orden y es muy lamentable. Alfredo, buenas noches. Te saluda Jesús Ruiz. Desde la presentación de esta propuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Toluca, en donde se anunciaba esta creación, hubo muchas situaciones, sobre todo posturas muy encontradas con organismos defensores de los derechos humanos, sobre todo tocando el punto medular que eran los jóvenes. Algunos se pusieron incluso en el papel de que podrían ser carne de cañón. Con esta situación que hoy en la mañana lanza la convocatoria del presidente, ¿tú avizoras que se pueda polarizar todavía más esta postura de las organizaciones de derechos humanos? Totalmente. Yo te lo puedo decir desde la experiencia de Seguridad Sin Guerra. Es algo que nos tiene muy alarmados. Desde incluso antes que se hiciera la presentación del plan de seguridad y paz de este gobierno, cuando Andrés Manuel anunció que iba a abrir esta convocatoria para los 50 mil elementos, pues todas las voces y todas las alarmas se prendieron, porque ciertamente por un lado nos están diciendo que la estrategia para atacar las causas del delito o de la delincuencia es brindarle oportunidades a los jóvenes y abrir 50 mil plazas para unirse a las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que es, pues solamente es una invitación a que sean parte de esta preparación militar en un plan mucho más amplio que es de militarizar la seguridad pública y seguir con este modelo fallido que por 12 años, pues ha traído crímenes atroces, ha traído tragedias y en nada ha abonado a resolver los problemas de seguridad o de inseguridad del país y no todo lo contrario. Alfredo, preguntarte precisamente sobre esta polarización y las acciones que podrían ustedes, pues de momento tomar, ¿se levantarían de la mesa? ¿Ustedes serían capaces de ya no asistir a estas audiencias precisamente porque parece ser una decisión ya tomada? Pues mira, la posición del colectivo Seguridad Sin Guerra, como está conformado por más de 300 organizaciones y personas preocupadas por el modelo de militarización que se ha impuesto en el país, es una decisión personal de cada uno de los integrantes que han sido invitados. Yo leía hoy un tuit por ahí de Ernesto López Portillo, una de las voces más autorizadas para hablar sobre los modelos de seguridad en el país y en el mundo. De hecho, decir que para qué lo están invitando a estas audiencias, y ya fue también en las de diciembre, si hoy ya se está lanzando una convocatoria de algo que pareciera que es un hecho. Entonces, pues desde luego que decimos no a la simulación y haremos una contrapropuesta de cómo recoger todo este malestar que causa la iniciativa, porque las adendas que se le hicieron, las reservas que se le hicieron al dictamen y el estatus que quedó antes de la Navidad, antes de que cerrara el Congreso su periodo ordinario de sesiones, pues no dejó ningún sabor de boca favorable, es decir, que podíamos pensar que en verdad los vicios de origen se están corrigiendo. Ustedes recordarán que al inicio se decía que la Guardia Nacional era una Guardia Civil. Después, alguna presión hubo desde las Fuerzas Armadas, donde de plano dijeron que el mando iba a ser militar. Ante la crítica y la oposición de personas como Tatiana Cloutier, la diputada Tatiana Cloutier, que es una de varias voces al interior de Morena que no están de acuerdo con este modelo de militarización y de que los mandos de la Guardia Nacional sea militar, pues trataron de decirnos que nada más iba a ser de una forma transitoria. Las transitorias son cinco años en la propuesta que están haciendo los diputados de Morena. Lo cual, pues, imagínense ustedes si hoy las Fuerzas Armadas con el poder grande que hoy tienen y la influencia que hoy tienen son capaces de imponer una ley de seguridad interior, como hicieron el año pasado, de hacer que se avance incluso al grado tal, a la despachatez tal, de modificar la Constitución. Un ejército empoderado con todas las funciones de seguridad pública, con 50 mil nuevos elementos en cinco años, pues no podemos realmente pensar que habrá una evaluación seria que pudiera hacer que se eche para atrás el mando militar de esta Guardia. Y ese nada más es uno de todos los problemas que se están generando. Otro muy importante es la desaparición de la Policía Federal, porque esta revisión a cinco años de si funcionó o no la Guardia Nacional parte de una premisa falsa que se ha tratado de posicionar en la opinión pública por Mario Delgado principalmente, el coordinador de los diputados de Morena, diciendo que si no funciona, pues se podría echar para atrás la Guardia Nacional. El Senado podría disolverla. Y yo nada más quiero pensar cómo, si el Congreso no ha sido capaz de llamar a rendir cuentas a las Fuerzas Armadas, a los titulares de la Marina y de la Defensa Nacional en todos estos años, pues cómo lo van a hacer en los próximos años, insisto, con un ejército y con unas Fuerzas Armadas más empoderadas de lo que hoy se encuentran. Es realmente preocupante lo que estamos viviendo. La Guardia Nacional estorba un proceso de pacificación o de construcción de paz. Es totalmente incompatible con esta demanda que claramente se vio reflejada en las urnas el primero de julio. Marcelo, ya también hemos visto que en las últimas decisiones del gobierno federal parece que ya son tomadas independientemente de lo que piensen los demás. Y en este sentido cabría preguntarte cuál va a ser el llamado del colectivo, sobre todo ante estas situaciones que a todas luces se están viendo como acciones que están tomando para saber qué es lo que va a pasar después y no al revés. Así es. Pues el primer llamado es a no trivializar el discurso de la seguridad pública y de la construcción de paz, porque de cierta forma tuvo un éxito este llamado a no hacerlo cuando interrumpimos y tomamos la comisión, incluso una medida un tanto desesperada pero necesaria, el 20 de diciembre, cuando se intentó aprobar en la Cámara de Diputados. Se intentaba hacer esta aprobación en un plazo de dos o tres días, ya por ahí del 21 o 22 de diciembre. Y cuando digo no hay que trivializarlo es porque realmente todas las voces al interior de la Cámara de Diputados, de Diputados, de Morena principalmente, que apoyan la Guardia Nacional, pues lo hacen con argumentos que no hacen o no ofrecen un contraste real a las preocupaciones que les fuimos a plantear ahí a los diputados y a las diputadas. Sus respuestas son del nivel de hay que darle la confianza a Tremendor López Obrador, no somos lo mismo, este gobierno no es el gobierno de Enrique Peña Nieto, no somos corruptos, nunca se va a dar una orden de violar derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿realmente pensamos que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto dieron una orden directa de cometer todas las atrocidades que se cometieron en los últimos 12 años? Yo quiero pensar que no fue así, pero la evidencia nos muestra que el actuar mismo por la naturaleza de los soldados y de los marinos, pues es para lo que fueron entrenados, para abatir, para matar al enemigo, no para interactuar con civiles y menos con estos superpoderes, estas superfacultades que se le están dando o que se le quieren dar, incluso en materia de procuración de justicia. Esto contrarresta y contrasta, perdón, terriblemente hasta con la construcción que sí hemos hecho, donde sí estuvimos en la mesa desde el colectivo Fiscalía que Sirva, otro de los colectivos preocupados por el paradigma de seguridad y justicia, cuando construimos el diseño institucional de la Fiscalía General de la República. De buenas a primeras, no nos quieren dar la reforma al 102 constitucional, y nos dicen que la reforma constitucional que sí se va a hacer es la de la militarización de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia, pues resulta un despropósito. Así es. Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, nos como un poco el tiempo, pero si nos lo permites, más adelante, en los próximos días, quisiéramos continuar con esta comunicación para poder dar seguimiento, sobre todo a las audiencias que realicen en materia de la Guardia Nacional. Con todo gusto, Jesús. Aquí estaremos a la orden. Gracias, Alfredo. Te deseamos muy buena noche. Igualmente, y feliz año. Bueno, Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, nos hablaba, sobre todo, de que no quieren que haya simulación, y por supuesto, que se escuche en las mesas, en la Cámara de Diputados, lo que tienen que decir las organizaciones nacionales y también las internacionales en materia de defensa de derechos humanos sobre la Guardia Nacional. Gracias.